A chilepón, a chilepón, a chilepón, a chilepón ¡Hasta qué bonito! La chica de ella velando, de llamas que ya me vina La chica de ella velando, de llamas que ya me vina tu abuelo que está cantando el ritmo de mi guitarra, tu abuelo que está cantando la guitarra de la medina. Yo soy de Santa María, María, yo soy de la Camarga, mi pueblo, tierra mía, de cositas ya bonitas. Al mejor de todo de la Camarga, manita de plata, vamos manita que bueno, gitanos. ¡Vaça! ¡Role! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!